Muy buenas tardes. La Dirección General de Formación e Incidencia Ignacianas, a través de la Coordinación de Creación y Reflexión Artística, les damos la más cordial bienvenida a esta charla virtual intitulada Narrando con la Imagen, donde nos acompaña el artista visual y gestor cultural Ibs von Gunten. Muchísimas gracias Ibs por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, me presento. Mi nombre es Alejandra Chon González y estoy a cargo de esta coordinación y quisiera aprovechar este espacio de presentación para agradecerles el estar con nosotros el día de hoy y sobre todo el estar muy al pendiente de nuestras actividades virtuales. A toda la coordinación nos entusiasma mucho poder seguir enlazados con ustedes a través de estos medios y seguir fomentando el diálogo y la reflexión. El día de hoy, como ya les había mencionado, el tema que nos toca será la imagen. Sin más preámbulo, les doy la más cordial bienvenida a esta quinta edición de Procesos de la Memoria. Acercamiento con artistas desde el oficio. Gracias Ibs nuevamente. Gracias Miguel por estar acá con nosotros y moderar esta charla. Bueno, como ya es tradición, pasamos a ver nuestro video de la Galería Andrea Pozzo. Esperamos que una vez concluida esta contingencia sanitaria nos puedan acompañar en las diversas actividades y exposiciones que tendremos planeadas para todas y todos ustedes. Les recuerdo que en la cajita de comentarios de esta publicación pueden dejar ahí sus preguntas, dudas, comentarios, lo que ustedes deseen en relación al tema a tratar. Estaremos muy al pendiente de ellas y ellos para darles respuesta y bueno, así generar este espacio de intercambio de ideas. Muchísimas gracias nuevamente y bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos, amigas de la Universidad Iberoamericana. Una edición más de Procesos de la Memoria. Recuerden ustedes que Procesos de la Memoria es un programa que tiene como fin promover el acercamiento al pensamiento de artistas a través de medios digitales y redes sociales para que con entrevistas, conferencias virtuales y otros formatos de comunicación, construir un espacio archivo de conocimiento para el análisis y entendimiento de las obras visuales a través de los procesos de creación técnica y conceptual, el oficio, sus características materiales y perceptuales, así como su interrelación con otras disciplinas artísticas, tecnológicas, académicas en el mundo actual. Cabe destacar que este vínculo con creadores nace de la empatía y compatibilidad con el pensamiento ignaciano y educativo de la Universidad Iberoamericana. Ahora nos toca un invitado muy especial porque bueno, ustedes van a ver por dónde va a ir esta plática. Ibs, muy buenas tardes. Con nosotros está Ibs Bongunten y el tema de hoy, como ustedes lo han visto en nuestras invitaciones, es narrando con la imagen, la importancia del lenguaje visual. Bien, vamos a leer una pequeña semblanza de Ibs para que ustedes ubiquen el trabajo y el contexto en donde ha desarrollado su labor profesional. Ibs Bongunten-Metler nació en la Ciudad de México en 1975. Comenzó su carrera como actor y productor de teatro para más tarde estudiar cine en la Universidad Concordia de Montreal, Canadá. Su primer proyecto lo llevó a fotografiar y a la fotografía y el documental y una película en el Ártico. Desde entonces ha filmado en México, Centro y Sudamérica, la India, Estados Unidos, Canadá y Europa. Su carrera cuenta con más de 20 años de trabajo ininterrumpido como director y productor e incluye campañas publicitarias, animación, cortometrajes, largometrajes, documentales, programas y series de televisión combinando intereses personales sobre el arte, el desarrollo humano, equidad y publicidad. Ha recibido menciones, reconocimientos y premios entre los que destacan el primer lugar en el USA International Film Award en 2011, el premio de Tueca, ojalá que esté bien dicho, Tueca, premio de creación por The Herling Wings, película en la que participó como director de fotografía en el Festival de Naciones Autóctonas en Montreal 2014. Vamos a empezar a platicar, Ibs, cómo has estado y luego voy a leer una una un texto que tenemos sobre lo que piensa Ibs, pero para irnos acercando a este a este fenómeno de del cine, de la fotografía y la narración de la imagen. Muy buenas tardes. ¿Cómo es? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme y un saludo a todos los que nos están viendo. Bien, en este momento, bueno, ahí es una situación complicada por muchas circunstancias, ¿verdad? Emocionales, de salud, etcétera. ¿Tú qué opinas en este momento? ¿El arte cómo puede construir una un encuentro, una relación más abierta entre las personas? Yo creo que el arte es ahorita uno de los mejores lenguajes que hay para sobrellevar esta y cualquier crisis y creo que nos estamos dando cuenta de ello. A los seis meses de que empezó todo esto, creo que nadie en el mundo hubiera sobrevivido sin alguna forma de arte, ya sea televisión, música, ponerse a pintar, pero hasta los que hasta los que eran renuentes a agarrar un lápiz y un papel lo han estado haciendo. Y eso para mí comprueba un poquito de que el arte es una es una fuerza que tenemos todos en el interior que en un momento dado se hace escuchar. Y creo firmemente que entre más lo escuchemos, mejor, un mucho mejor avance y un mejor mundo vamos haciendo. ¿Ese mejor mundo en qué consiste? ¿Cuál sería tu ideal de convivencia? Porque bueno, hay en las relaciones humanas, incluso cuando se está creando hay conflictos, gente, cómo manejar los elementos técnicos, el material, pero también en las formas de comunicarnos, no sé si sea comunicación. ¿Tú qué piensas en ese sentido? ¿Cómo sería ese mejor mundo? ¿Cómo sería un espacio más lubricado entre los pensamientos y las acciones? Yo creo que un mejor mundo sería un mundo en donde nos comprendiéramos. El respeto va implícito en esto, ¿no? Pero donde nos comprendiéramos, donde aprendiéramos a ver que las diferencias que tenemos y a estar de acuerdo con esas diferencias. Ahora, para llegar a ello necesitamos la comprensión y para la comprensión necesitamos una buena comunicación. Y yo pienso que muchas veces el gran problema que tenemos desde discusiones chiquitas con familia, amigos, o sea, desde un núcleo chiquito hasta problemas entre naciones, es una falta de voluntad de comunicarse, de sentarse realmente uno frente al otro y a ver, primero te escucho, luego tú me escuchas y poquito a poquito nos vamos entendiendo, ¿no? No es de agolpazo, es poco a poco. No, no es agolpazo porque la mente humana no trabaja de golpe. Pero la mente humana sí es capaz de comprender al otro si, como decimos, se ponen los zapatos del otro, ¿no? Pero es voluntad. Es voluntad, ok. Déjenme compartirles, amigos, amigas, un texto de Ips que yo le comentaba que es una especie de declaración de principios que dice así. Bueno, discúlpenme porque ando un poco agripado o algo, se me va el aire, pero ahí vamos. Yo siento que el gran problema en la humanidad es la falta de comunicación y comprensión. Empieza siempre con uno y hasta que no nos demos la tarea de ir profundo, no avanzamos como queremos, ni como sociedad, ni como personas. Eso sería, digamos, que la primera parte de lo que nos comenta Ips, lo siguiente sería, ya enfocados a los temas que tocamos, el arte es para mí el mejor lenguaje para crear conciencia individual y social. Es el alimento de una fuerza vital que habita en todo ser humano y que nos hace despertar, ya sea por necesidad de manifestación en el artista o bien por llenarse de ella al contemplar una obra como público. Lo que es claro es que todos disfrutamos el arte y lo importante a hacer es conocer más expresiones. Platícanos un poco más de este entorno, de conocer. Tú eres cineasta, quiero ubicar a los amigos, a las amigas que nos ven que, por cierto, comenten en nuestro cajón de chat sobre las impresiones de los comentarios. Vamos a estar subiendo información y vamos a ver imágenes de Ips, de fotografías, pero también links de los documentales y dónde pueden comunicarse con él. ¿Qué es esto de la comunicación con el arte? Porque, bueno, esto implica que tiene un proceso complejo. No es algo sencillo, pero sin embargo, nos conmueve sin siquiera saber qué pasa. ¿Cómo te enfrentas tú a ese fenómeno? Cuando dices que eres el mejor lenguaje. Yo creo que una obra de arte es una obra que una persona produce desde sus entranas, por así decir. Y encuentras una manera estética de decirlo, a veces puede ser también no estética, pero encuentras una manera de desarrollarlo en un papel, en una novela, en una pieza de música, en alguna forma de de expresión. Y ahorita ahondamos un poquito en eso. Y se vuelve una obra de arte cuando otra persona del otro lado que no te conoce ni nada, le provoca una emoción y tiene una reacción a esa pieza. Algo estético no es necesariamente una pieza de una obra de arte. Mucho más hoy en día que es tan fácil hacer imágenes o dibujar cosas o así. Si tú pones dos colores al lado, pues ya estás haciendo algo estético. Si haces unas líneas y dibujas, es más fácil. Puedes agarrar así en tu celular, apretar un par de botones y generas una música, ¿no? Pero no tiene alma. Y el alma es justamente esa fuerza que le pone el artista cuando le toca el corazón, pero cuando viene de una fuerza emocional interna. Yo a mí, por ejemplo, me gusta mucho a veces escuchar canciones desafinadas. Ok. Pero donde escucho, donde ya no importa que está desafinado el cantante. Puede ser hasta un poco a veces molesto al oído, pero donde sientes que está así como poniendo de lo suyo, ¿no? Y eso me llega. Y me puede parecer, me puede parecer muy buena la música y gustarme. Me puede a veces parecer, puede ser un estilo de música que no me gusta, pero le está echando tantas ganas que me gana, ¿no? Ok. Lo mismo me pasa en las películas o en la literatura, en todo. O sea, yo creo que en todo género de cine, de todo género musical o algo, vas a encontrar cosas bien hechas. Y cuando está bien hecho, y ahorita me explico un poquito en ese término, cuando está bien hecho, sí se vuelve una obra de arte. Ahora, ¿qué es estar bien hecho? Es que tenga esa combinación de, que venga de este, adentro del artista. O sea, que haya un mensaje que tú quieres comunicar, que encuentra una combinación en su medio, ya sea música o pintura o cine o algo, que esté balanceada. Entonces, no está sobresaliendo ninguno de los, no está sobresaliendo a ningún instrumento, no se ve más la foto que el sonido. O sea, todo va en un balance. Y produce una obra que le va a llegar al público o a la otra persona que lo ve. Oye, bueno, entonces, en ese sentido, el jalar, bueno, la emoción, pues uno, es el ejemplo que pones de la música. No está tan afinado, pero hay algo que te atrapa. En la arquitectura, estaba pensando, no sé por qué hice la relación con lo que estás comentando, que hay arquitectura que parece que es muy fría, que es lineal, pero también te atrapa. Hay cosas que, bueno, a veces pensamos que ciertas formas tienen que ver con ciertas emociones. Lo lineal no necesariamente tiene que ser frío, se puede atrapar. O sea, tú en tu profesión, ¿cómo empezaste a emocionarte con el cine? ¿Qué fue lo que te atrapó en el cine? Para que pudieras descubrir y hacer todas estas reflexiones, ya de muchos años, ¿cómo llegaste a eso? Llegué de una manera muy chistosa porque fue una emoción compartida, o contagiada más bien. Yo me fui a la universidad a estudiar actuación y por alguna razón no me aceptaron en la carrera. Entonces me dijeron que me proponían que me metiera a estudiar cualquier otra cosa y volviera a aplicar el siguiente año y así. Y entonces yo me fui y yo quería al final mi sueño era ser actor de cine. Entonces me metí a una clase de cine porque de chico había vivido entre pueblitos y lugares así como chicos. Y realmente frecuenté muy, muy poco el cine de chico, muy, muy poco. Y entonces me metí a esta clase que duraba cuatro horas y exactamente a las dos horas yo me di cuenta que lo que quería en realidad en mi vida era dirigir cine. Porque encontré a la gente ahí. Ahora, ¿por qué digo que era contagiada? Porque el maestro que la dio había sido piloto de la Fuerza Aérea. Y entonces ayudándole a su novia a escribir un papel o un ensayo sobre una película le pasó exactamente lo mismo. Y dejó la carrera de aviador para volverse maestro de cine. Y a mí me pasó lo mismo. Fue tan fuerte el llamado que yo a la mañana siguiente me hablaron de teatro. Creo que, bueno, finalmente sí había un lugar que se me aceptaban. Y yo ya no tuve dudas. Les dije que no gracias que había cambiado de carrera. Porque fue una decisión entonces radical. Fue una decisión radical. Al tiempo, ¿tú ves qué te movió ese encuentro? Es algo que, por ejemplo, pienso yo en los muchachos, las chicas que están en la universidad y que tienen dudas todavía de su carrera o que están en esa carrera ya con todo el espíritu para llevarlo adelante, que no necesariamente tiene que ser de arte. ¿Tú cómo lo podrías decir? ¿Lo puedes decir en palabras o lo tienes que desarrollar en actos? ¿Cómo se vive esa emoción de estar en el lugar indicado? Se lee con la intuición. Yo siempre, desde muy chico, más bien, en realidad toda mi vida, desde antes de que tengo memoria, siempre he creído en el fluir. Y ese fluir, si bien a veces, así como a veces es difícil de comprender y a veces te lleva contumbos y así, pero siempre, si tú escuchas a tu intuición, te va a llevar al lugar correcto. Ahora, lo difícil de este proceso es, ajusta muy bien tu oído para que escuches muy bien a tu intuición. Y ese es un ejercicio que conlleva mucho trabajo, porque no es tan simple. Yo creo mucho en el potencial humano y en el potencial mental y en el desarrollo mental y en todas las potencias que tenemos. Sí creo que meditar es una de las mejores cosas que puedes hacer para ti mismo, porque no tiene que ver con religión, nada, simplemente tiene que ver con centrarte contigo mismo, y con escucharte precisamente todas estas voces que tienes adentro. Conforme más la vayas haciendo, más vas adaptando un poquito tu oído a escuchar correctamente tu intuición. Y de ahí tienes que tener mucho valor para seguirla, porque a veces tu intuición te dice, hey, ve a la izquierda, y todo el mundo te está diciendo, no, 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 el fuego viene de allá, ¿no? Y ya hay algo que te dices, no, yo tengo que ir para allá. Y así es un poquito el arte. Yo puedo testificar en mi trabajo un poquito, cuando no he hecho caso a mi intuición, no me ha ido tan bien. Y cuando he hecho caso a mi intuición y después veo el trabajo, veo que fluye mucho mejor. Ok, bueno, para seguir, voy a pedir a Luis que nos pase las primeras fotos para que sigamos platicando y nuestros amigos, nuestras amigas de procesos de la memoria, bueno, vean algunas imágenes y ya ustedes a través de los links verán un poco más de la obra de Yves. Entonces, la intuición, el seguir ese instinto no es una vez, sino estarlo escuchando atentamente. Y bueno, estamos en un momento de mucho ruido. ¿Cómo podemos acercarnos a ese oído? Porque bueno, amigos, amigas, les comento que bueno, entre los intereses de Yves está el arte, pero también esto que menciona que es, yo diría que es el espíritu de la creatividad, la mente, la psicología, las formas de pensamiento que se relacionan con el arte. ¿Cómo podemos estar escuchando continuamente eso? Es un esfuerzo, me imagino, que es un esfuerzo continuo. Es un esfuerzo, es igual que la cultura, por así decirlo, o sea, te requiere, o cualquier cosa que quieras hacer bien, ¿no? Una, necesitas mucha disciplina. ¿O qué disciplina? No, yo, que este es un buen consejo que espero les sirva a muchos, orden y organización son dos cosas muy necesarias, sobre todo en el cine, entre más organizado esté algo mejor sale. Pero en cuanto como al camino propio o a la intuición, es un trabajo diario de cultivar. Entre más te cuides físicamente, mentalmente, entre mejores cosas leas, o sea, yo siempre me pregunto en qué quiero usar mi tiempo. A mí no me gusta perder el tiempo, ¿no? Y si de repente veo que voy a sentarme a ver una serie que al final no me va a dar mucho, o si hago un poquito de esfuerzo leo, o hasta, si quieres, mejor me duermo, generalmente prefiero. Eso no quiere decir que yo no tome a veces, o que no me haya puesto borracheras, o que no haya salido de fiesta, o que no haya sentado a ver películas que no sirven de nada. Claro que lo he hecho, pero también es parte del desarrollo. Y uno también tiene que ir conociendo esos límites. Lo que justo uno tiene que hacer es saber limitarse un poquito de hasta dónde no quiero ir. Y ir encontrando los caminos hacia donde sí quiero ir. Y ese es donde tú mismo te dices sí, pues ve para allá. Volviendo un poquito al arte y a la música, o sea, no todo el arte le va a gustar a todas las personas. No hay un pintor que le guste a todos, no hay una película que le guste a todos. ¿Y por qué? Pues porque somos siete billones de personas, somos siete billones de formas de pensamiento. Y si quieres ser muy estricto, siete billones de formas correctas de ser. Imposible que nos vayamos a poner de acuerdo en algo. Entonces ahí un poquito vuelve la comprensión. Si yo me doy el chance de que soy diferente a ti, pero respeto que existimos en el mismo mundo, que estamos en el mismo lugar, que todo, que tal. Y te doy mi tiempo para escucharte y ver cuál es el problema que estamos teniendo. Lo más seguro es que sí voy a entender tus razones. Y aunque no esté de acuerdo con tus razones, sí puedo llegar a decir, ah, sabes, no voy a hacer cosas que te molesten. Porque a mí no me gustaría que me molestaran. O sea que es una... Así como lo estás planteando, es todo un mundo de normalidad, para poderlo decir de alguna manera, de vida cotidiana, pero también es ser consciente del otro, pero también ser consciente de nuestras capacidades. Eso sería también, digamos que como lo planteas, es parte de la vida. Entonces el arte constituye una parte también de esa vida. Y ese arte tiene, digamos que ciertas reglas, que ciertos procedimientos para que sea más eficiente. ¿Por ahí sería ese planteamiento que nos das? Un poquito. Yo creo que si tú eres consciente de ti mismo, eres consciente del otro. Y no le haces a otro lo que no quieres que te haga, ¿no? Como dice el dicho. Pero tienes que ser disciplinado a ese trabajo, como de irte conociendo. El arte yo creo que es una fuerza que tenemos, es de verdad una fuerza arquetípica que tenemos dentro de nosotros. No todo el mundo va a tener el don de dibujar o de componer música o de tomar una buena fotografía. Pero todo el mundo vamos a tener la sensibilidad o de crear o de percibir el arte. Hay mucha gente que yo respeto muchísimo las profesiones que van hacia los números. Ok, ok. Son personas que piensan con el otro hemisferio que yo. Y es muy respetable. Pero también en ellos, de repente me pregunto, oye, ¿por qué compran, por qué van y compran películas? ¿Por qué van y compran música? Pues porque lo necesitan. Y literalmente, como humanos y como seres vivos, necesitamos el arte tanto como necesitamos la comida. Los hemos negado como sociedad a querer aceptar eso. Y ahorita, por ejemplo, en esta crisis, a mí me parece una cosa muy triste. que si en algo los gobiernos deberían estar estimulando y deberían estar se dando cuenta y todo, es que el mundo artístico necesita crecer. Porque el mundo artístico levantó y sostuvo moralmente a todo el mundo durante esta época. Ok. Entonces, también es un... Tu idea es de que también el arte es un planteamiento ético hacia el mundo. ¿También sería esa parte digamos de base de pensamiento para la creación? Sí, sí. Yo creo que tiene que haber una ética en el artista. No siempre la hay. Ok. Eso es cierto. Y eso no ahondo ahorita en el tema porque tiene que haber también con cómo es la personalidad del artista y qué en el fondo quiere hacer y no. Pero una cosa que sí me parece muy muy importante para todo artista es su responsabilidad ante su creación. La responsabilidad ante las imágenes. Yo tengo la responsabilidad de crear una imagen. tengo la posibilidad de hacer una imagen muy bella y que y que estimule a un buen valor o tengo la posibilidad de hacer una imagen que haga sentir al otro podredumbre. Ok. ¿Qué quiero yo comunicar? Y eso es mi es mi responsabilidad. A veces como como artista también respondes a decir oye es que de adentro me está saliendo una imagen grotesca que la que la tengo que expresar la tengo que salir sácala pero generalmente cuando sale de una manera sana termina no siendo una imagen que que destruya la estima del otro ¿no? Por ejemplo pienso en el grito de Munch es un cuadro impresionante es un cuadro que te da estupor y yo no lo he visto en vivo pero seguramente te emana un estupor pero no no es una imagen que en la que yo me sienta agredido si puedo pensar muchas imágenes que que existen hoy en las redes todo que están hechas a propósito para para agredir eso yo creo que no se vale sí porque bueno en ese sentido bueno estamos indefensos ¿no? bueno estamos buscando algo y no tenemos el escudo de protección mental para decir no nos avientan las imágenes y es en ese sentido lo que platicamos hace un momento del ruido que tenemos mucho ruido y a veces es difícil seguir esos seguir esos pensamientos propios ¿verdad? bueno como dices el arte es una forma de acercarnos ¿tú cómo te formaste como creador? ¿qué qué es lo que desarrollas en en tu oficio en tu oficio de creador? yo no me di cuenta cómo me cómo me volví creativo ok esa es la verdad tuve mucha fortuna de nacer en en una familia artística y crecer dentro del arte y tuve mucha fortuna también del otro lado crecer en paralelo en la psicología ok y eso me me ayudó mucho no porque creo tampoco creo que todo el arte se puede interpretar y no todo no toda creación artística tiene ahí un punto de ¿por qué pusiste rojo? a veces puse esa pintura ¿no? pero pero si la psicología te da es un poquito un mapa de cómo está formado el cerebro humano ahora como todo mapa yo creo que puedes tomar muchos caminos que no hay uno solo y que tampoco es una ruta definitiva ¿no? tanto dicho por la por la psicología creo mucho más en la meditación y en la intuición propia y todo que eso sí te va guiando como individuo a cada quien a su camino entonces bueno yo fui creciendo en esto tuve una infancia muy normal ¿no? fui a la secundaria prepa a la universidad y y de repente cuando terminé la universidad me invitaron a fotografiar este un documental en el ártico que era esta película al principio y que era un tema muy muy fuerte ¿no? porque hablaba de todos los abusos que habían sucedido en el en el ártico durante 100 años y como justamente esa parte del mundo quedó destrozada anímicamente quedó muy destrozada y en un intento del del gobierno canadiense en este caso y de como por hacer un rescate psicológico de la gente pero ya no se sabe si es tardío ¿no? entonces sin más bien invitando a las personas a ver la película pero sin sin quedarnos ahí de de ahí lo azar es el destino me hicieron regresar a México eh y al llegar aquí a México me metí al mundo de la publicidad y en el mundo de la publicidad me especialicé en extranjeros que vinieran a filmar a México y la pasaba muy bien y disfrutaba mucho que dentro de ese de ese nicho particular en aquel entonces pues eran filmaciones que siempre tenían presupuesto entonces podías jugar con las cámaras que había probar todos los lentes las dudas las cosas que es otro aspecto del cine ¿no? la la los aspectos técnicos y los equipos que que son o eran en ese entonces muy costosos y eran porque ese sí ha sido un gran beneficio tecnológico de ver como de los 2000 acá tú hoy día puedes producir una buena cosa con tu celular y vuelvo un poquito al lenguaje o sea la cámara se vuelve el celular se vuelve un medio utilízalo bien y piensa lo que estás haciendo pero no respondas a la velocidad tan inmediata que te requieren o sea no se trata nada más de postear 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 para que vean que estás vivo pierdes más tiempo en eso que estando vivo ¿no? tómate tu tiempo y haz las cosas con calma pero vas a producir una muy buena pieza que sí va a comunicar lo que tú quieres a otra gente ahí ya estamos entrando en complejidades diferentes porque bueno son las emociones es la ética es el saber escucharnos saber escuchar a los demás y ahora es poder tener una relación eficiente con los instrumentos con los materiales con las cámaras y bueno eso eso también es parte del proceso creativo conocer tus herramientas ¿tú cómo has construido esa relación de encuentro? bueno nos platicas esta de que ahora con un celular evidentemente se pueden hacer muchas cosas ¿tú cómo has usado esas herramientas? ¿a qué te ha llevado? porque bueno en los apuntes que tenemos aquí para 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 cuando estábamos preparando esta charla bueno hay una hay una hay una hay un apunte que es sobre el proceso creativo que dice el arte viene de la experiencia observar y retratar el tiempo la disciplina y el orden en el proceso creativo la responsabilidad al crear una imagen el cambio tecnológico de la de la pluma al negativo a lo digital a las redes sociales todo esto que narras es este apunte pero ¿cómo darle sentido a lo que pensamos a través de las herramientas? ¿cómo ha sido tu experiencia? yo terminé de estudiar en el 2000 y todavía cuando terminé la carrera no existía un sistema de edición por computadora entonces ya te habla de lo de lo arcaico que era obviamente trabajábamos con negativo había que mandarlo a revelar esperarse los días hacer copia de repuesto luego lo editabas así en una en una moviola y cualquier efecto especial se tenía que hacer en una impresora óptica entonces tenías que pensar muchísimo lo que tú querías y sobre todo para los editores era maravilloso porque ibas moviendo cuadrito por cuadrito hasta que físicamente encontrabas el negativo donde cortabas el brazo para que cortara con la siguiente escena yo hoy día con con las computadoras los celulares y todo me doy cuenta de muchas fallas en la en la edición porque ya los nuevos o sea no los nuevos editores sin hablar mal pero la mayoría ya no observan el cuadro por cuadro ¿no? sino nada más es hacer una pego esto con esto y le pongo una disolvencia y entonces hay un efectito y mira este ahora se lo usa y luego volteas y dices oye sí pero el video de fulanito se parece al de menganito se parece al de otro porque claro son las mismas herramientas entonces un poquito yo empezaría al contrario piensa qué quieres decir y a partir de lo que quieres decir piensa qué herramientas necesitas y cómo es la mejor manera en contarlo y ahí te abres de nuevo a un mundo increíblemente rico porque puedes empezar a buscar reflejos en las ventanas puedes empezar a buscar usar un lente lejano y poner la conversación y subirle el volumen entonces vuelves al lenguaje cinematográfico que es muy muy rico y ese lenguaje cinematográfico igual que que la buena pintura o que la que la música que que todo son son utilizan también así como tocan cajitas y tocan botones dentro de uno entonces te ayudan a producir una obra de arte porque te te ayudan a llegar a otra persona si tú nada más juntas dos imágenes le pones una transición y le pones una música de fondo para que salgan 20 segundos en tus redes sociales estás haciendo algo muy plástico que no va a tener ese ese mismo efecto ya estamos cayendo en cosas específicas no se oye ¿verdad? el 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 transmitir una idea compleja tiene que ver con el manejo de las herramientas sí tiene que ver también en el lenguaje cinematográfico en ese sentido son composición encuadre iluminación sonido actuación edición diseño de sonido post por decirlo así rápidamente estamos en un mundo de lenguajes de lenguajes complejos el cine yo creo que es una una herramienta poderosísima porque bueno sin sin haber estudiado cine desde desde niños hemos visto esas esas películas maravillosas algunas no tanto ¿verdad? pero estamos en el contacto con eso platícanos más sobre ese lenguaje sobre sobre cómo se construye cómo es tu experiencia de ese lado como creativo como director porque ya ya hablaremos de otra parte de tu trabajo pero como director cómo construyes esta cómo cómo armas ese rompecade ese rompecadezas que es una 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 composición cinematográfica mira yo pienso que una cosa maravillosa que tiene es que es una suma de artes en un en un solo producto pero tiene que ver de nuevo con todas las categorías que mencionaste o con todas las artes que mencionaste y justamente como director yo pienso que lo que uno tiene que hacer es orquestrar si tienes una idea clara y si impones una idea clara hacia dónde quieres que vaya todo esto dirigido pero si yo escucho a mi director de foto escucho a mi director de arte escucho al sonidista escucho a cada una de estas cabezas especializadas que tienen más conocimiento técnico en un específico o específico y nos ponemos de acuerdo en que miren lo que al final todos vamos a ver en la pantalla tiene que reflejar esta emoción y tiene que reflejar esto entonces si si yo llego impongo y digo oye no mira yo sé mejor que todos entonces tú pon la cámara aquí ya sé esto ya sé me va a quedar un resultado eso pero si aprovecho el talento de toda la gente con la que estoy trabajando y saco lo mejor de todas estas personas cada uno va a sacar su talento su mar y al final vamos a ver una cosa así como maravillosa me viene a la mente un poquito Tarkovsky por ejemplo que era un director ruso más o menos digo terminó haciendo películas hasta hasta entrada la década de los 70s y 80s pero Tarkovsky una cosa que tenía era que sabía de todo pero dejaba a todos hacer su trabajo si se metía en el departamento de la vestuarista y se metía en el de maquillaje se metía con el director de foto y todo pero en este sentido de ir orquestrando yo a él fue un poquito que le que le aprendí no de conocerlo sino como de leer sobre él y de ver sus películas y de todo pero decir es cierto o sea no hay que no necesitamos protagonizar necesitamos sumar volvemos un poquito al 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 camino sutil ¿no? como no hay que hacerle caso al ego hay que hacerle caso a la intuición que se suma con las demás entonces todas las herramientas que tenemos esto que que comentaba hace un momento son herramientas para llevar a cabo algo específico algo que algo que necesitamos contar de la mejor manera eso serían las herramientas bueno cinematográficas pero de de todas las artes son medios para decir algo de la mejor manera si no si no se usan esos esas herramientas de la mejor manera es un lenguaje un poco más ambiguo me imagino por cierto a los amigos a las amigas vamos a poner una lista de de directores que nos recomienda IBS para que ustedes la tengan ahí en cuenta para que en algún momento de relajación que tengan ahí algún tiempecillo puedan ver alguna de las películas de de estos directores y bueno hay 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 directores de desde los hermanos Lumière hasta González Iñárritu ahí es una es una muy buena selección que ustedes la verán para que la para que la puedan consultar en algún momento cómo aprendes tú de los directores porque bueno esto que cuando cuando estabas hablando pensaba que nosotros como espectadores yo nunca he hecho cine pero estoy estoy percibiendo lo que hicieron cada uno de estos profesionales para decir algo tú como director tienes que ceder en ese en ese medio tú como como creador co-creas co-produces esa 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 obra ahora en la en el otro aspecto de la materialidad tú cómo manejas los recursos cómo manejas esta pues no sé si sea creativo yo me imagino que también para manejar el dinero manejar este cursos y los tiempos qué diferencias hay y qué similitudes hay en en este en estos aspectos de el hacer cine decir algo de la lista de directores faltarían muchísimos todavía son son 30 propuestas pero faltarían muchísimos yo creo que aprendes cine y aprendes cualquier arte por observar y por conocer más de tu mismo arte yo aprendí cine mucho más por sentarme y ver películas y ver películas y ver películas que por sentarme a hacer películas claro es más divertido a ver no ambas son muy divertidos pero pero es muy necesario ver y es muy necesario ir conociendo y esta permeabilidad que dice se va dando sola o sea el cerebro no todo lo tienes que analizar y tener así como conjeturado se pega digamos que no necesitamos tener una teoría para cada acto de la vida que la vida fluye totalmente totalmente ahí la psicología te diría no si tienes que tener un análisis claro no no necesitas tener un análisis claro al contrario necesitas dejarte escuchar yo ahí me iría más por Yuki dejar así como deja a tus sueños y a tus arquetipos escuchar y hablarte que otra cosa ¿no? pero volviendo un poquito a la realización de esas películas y como a la dualidad entre director y productor sí un productor también tiene que ser muy creativo con con los recursos y el tiempo que tiene porque finalmente el cine por chiquito que lo hagas o por grande requiere de mucha organización y generalmente requiere de más de una persona y por ende lleva lleva costos y es cansado filmar o sea hay algo que no te puedo explicar de de prender una cámara y estar detrás de una cámara y todo que que se se te chupa energía o sea se te toma de ti entonces trabajar un un buenas 12 horas trabajaste bastante bien de ahí te mereces irte a tomar un buen café y dormir bien para que al día siguiente estés fresco lo lo mismo ese ese tipo de cuestiones tienen que ver con el con el productor o con el asistente de dirección que va marcando un poquito el tiempo y va diciendo oye mira para tal escena o sea tenemos que hacer dos escenas al día pues entonces tenemos una hora para cada uno y el director dice esta yo sé que me va a costar dos horas entonces córtale aquí y la pasamos al día siguiente y el productor tiene que encontrárselas a decir joder a ver cómo le hago porque tal vez no tenga la locación dos días tal vez no me alcanza para pagar a los actores dos días y todo el equipo y entonces empieza a haber un diálogo muy nutritivo si el productor y director se comprenden las cosas salen bien si no se vuelve una gran batalla de egos que no funciona y uno de los dos va a terminar imponiéndose a mí me gusta combinar ambos trabajos justamente porque entonces tengo mayor control sobre las cosas y puedo decidir cuando puedo regalarme media hora más en una escena que quiero porque sé que la otra la voy a poder hacer en 15 minutos y volviendo a aprovechar el talento del equipo con el que trabajas muchas veces sabes que cuentas con la persona y sabes que el camarógrafo con el que estás el sonidista todo el mundo te comprende entonces también dices híjole mira en lo que yo termino de practicar este escena y ta 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 ustedes vayan filmando ratoncito antes de que se vayan entonces vas avanzando y vas avanzando pero nuevamente es una cuestión como muy orgánica y tendría que ver también se nota en los diferentes países también como las personalidades como eran las personalidades de la cultura primero segundo de los directores y como se iban haciendo las películas hay directores que son hiper minuciosos y que van del minuto uno al cincuenta y nueve y lo acaba y hay algunos que vámonos a ver vamos viendo cómo sale cómo sale ambos dan muy muy buenos resultados entonces no hay una receta volvemos una vez más nos debemos escuchar no no hay una receta yo creo que en algo de como el cine es yo mi mejor consejo ve haciendo un buen equipo toma tiempo conocerse toma tiempo trabajar pero cuando vas encontrando un buen equipo con el que trabajar haces magia ok ok y esa magia a mí me impresiona bueno el 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 cine porque efectivamente es un es un mundo de personas que colaboran desde desde poner un tornillo hasta lo más complejo que a uno se le pueda ocurrir sucede en el cine y sin embargo el acercamiento es muy sencillo ese ese poder de de comunicación de cine evidentemente ese es el lenguaje ahondanos platícanos un poco más de cómo de cómo se construye ese lenguaje esa 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 narración a través de las imágenes ok vuelvo a pensar que no hay una fórmula que depende también así como de del producto por ejemplo la diferencia entre publicidad y un documental en la publicidad tienes estrictos 10 15 20 30 y antes tenías 40 y un minuto no entonces forzosamente necesitas centrar en ese tiempo todo el mensaje cortado de de diferentes formas entonces puede ser un poquito más fácil porque sabes el número de tomas que tienes que hacer sabes cómo las las vas a cortar y te acotas a ello un documental por el contrario es muy bonito explayarte es muy bonito agarrar poner la cámara y platicar como estamos ahorita o simplemente ponerte a grabar las nubes y bueno si tienes media hora más la dejas la cámara media hora más y a veces en esa media hora sucede sucede algo padrísimo ¿no? entonces yo pienso que un un proyecto de cine nace esto va a sonar muy holístico de nuevo pero es cierto cuando encuentras una obra de arte y empiezas a trabajar en ello la obra te va llevando y esto lo puede corroborar cualquier músico cualquier escritor cualquier pintor cualquier artista hay un momento en el que la obra cobra vida y tú eres solamente un intérprete o eres las manos de de este bebé que empieza a gestarse ¿no? y vuelvo entre más lo vas escuchando y más vas encontrando mejor resultado te va dando a veces cambias en el en el camino ¿no? ¿qué qué 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 escogerías lo a lo a dónde vas o lo que encuentras personalmente lo que lo que voy encontrando ok pero tengo un camino muy organizado hacia dónde voy ok entonces busco la la locación que me lo va a dar los actores que me lo van a dar el director de arte que que va a dar la escenografía y que va a hacer las cosas y todo y ta 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 si cuando llegamos al escenario se cruza un gato utiliza el gato y utiliza el movido porque algo padre pasó ok no hay que estar cerrados entonces a las posibilidades que nos dan esas circunstancias fortuitas no no y y aquí cabe una otra cosa para que me gustaría mucho decir la inseguridad es normal sobre todo cuando eres la cabeza de un proyecto y tienes este punto sobre tus sombras como como director es muy normal que de repente digas híjole no está saliendo el mejor consejo en ese momento es tranquilízate y escúchate y de nuevo así como ve que va que va a pasar tienes a 20 gente que te están diciendo donde pongo la cámara donde hago las cosas y tienes el sol que no está saliendo y no puedes hacer nada ¿no? ya sabes que no tienes dos días de locación sabes que no tienes las cosas bueno pues entonces piensas un poquito empiezas a platicar un poquito y empiezas a encontrar una solución a ese momento entonces ahí está tu camino organizado de que lo tenías pero está tu respuesta a lo que a lo que suceda le trato de encontrar el mejor lado esto en el en el sentido de de hacer una obra específica con un grupo de personas tú como como espectador de cine con bueno nos tenemos esta esta lista que que seguramente nuestros amigos nuestras amigas de procesos de la memoria ya están ya están gogleando rápidamente ya están viendo ya lo conocen como espectador ¿cómo te ha capturado esa esos procesos de los de los directores? ahorita decías algo sobre Tarkovsky y me acordé inmediatamente de Einstein que es otro ruso entonces como te van ligando no sé si sean los lenguajes en el cine mexicano también hay cosas realmente maravillosas que a veces están muy poco vistas ¿cómo como como has ligado tú esas a esos directores si nos sería interesante que nos platicaras un poco sobre algún director mexicano o directores mexicanos mexicanos que bueno hay algunos en esta lista que te han impactado que te han no sé si sea el modo adecuado de decir que te han dado a conocer una parte del mundo ok mira yo creo que también el arte es una cosa que no tiene fronteras entonces si bien si hay lenguajes que se reflejan culturalmente también también es muy padre cuando las historias son universales y encuentras directores que hablan así como que hablan de una historia que podría suceder en cualquier parte del mundo esa lista en particular es muy sui generis y es muy personal a mí son 30 directores que me gustan muchísimo hay muchos más pero pero si son 30 directores de los que yo he aprendido mucho y que me han marcado hay que ver también un poquito la época en la que hicieron ahorita si des a Luis Buñuel pues tal vez no sea tan impactante como lo fue en los 50 en los 60 cuando tenía muchos pantalones de hacer las cosas y de burlar y de encontrar una manera de decir o los iraníes pasa lo mismo de cuando empezaron con la censura y encontraban la manera de dar la vuelta a la censura al cine iraní de hoy pues ya es un poquitito más abierto déjame hacer un paréntesis porque eso me parece importante para los amigos las amigas como universitarios también siempre contextualizamos siempre debemos de estar bueno cuando estamos estudiando estamos viendo lo que está pasando en el momento verdad el arte es también su contexto es su tiempo eso aquí ahora y cuando nosotros lo vemos también necesitamos tener un poco más de ese contexto a eso te refieres por ejemplo con con Buñuel bueno los olvidados nadie le quería hablar y luego todo el mundo quería ser su amigo verdad por ejemplo y ahora lo vemos de otra manera ya ha pasado bastantes décadas se ve de otra manera platícanos un poco más de eso por favor yo creo como bien dices el arte refleja el momento social que está pasando su creador de una manera muy muy inconsciente pero claro que tú traduces lo que estás viviendo en una pieza a veces hay piezas que son universales que permanecen más en el tiempo y por ejemplo si piensas esta de de los olvidados pues si la sigues viendo hoy es muy 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 vigente o si ves por ejemplo Stanley Kubrick que no está en esa lista sigue siendo muy vigente pero si piensas por ejemplo en los bellos deseos de la burguesía creo que se llama de Buñuel pues en su época fue una película que era completamente revolucionaria y sobre todo las ideas de la monarquía y de cómo estaba ligada con la iglesia pero fue ya en los 70's me parece en final de los 70's y ahorita a la vez ya no ya no tiene tanto 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 poder yo una una viendo por ejemplo un poquito la historia del cine mexicano tuvo grandes directores tuvo grandes actores yo creo que México es un país así como talentosísimo en algún momento empezamos a repetir historias nada más como de melancolía y repetíamos y no salíamos de los mismos estereotipos y en muchos casos no salimos de los mismos estereotipos en este sentido yo admiro muchísimo a González Iñárritu a Guillermo del Toro y a Cuarón porque lograron romper con esta con esta barrera es difícil decir me gusta más este o me gusta más más aquel el laberinto del fauno es una película que por su fantasía y lo bien bien hecha que está por ejemplo tienes una película bien hecha súper bien hecha pues claro es una obra de arte pero si me preguntas por Birdman de González Iñárritu o el niño del hombre de Cuarón pues son dos películas que también me parecieron más allá que magníficas así que las disfruté muchísimo entonces hay señales y de la vieja guardia que te que te ha gustado bueno Uñuel ya comentaste algo de de todo donde apareciera la donde fotografiara Gabriel Figueroa me me parece extraordinario porque me parece por ejemplo ahí vuelves a otro lenguaje dentro del lenguaje del cine no hay especialidades como el fotógrafo el director de sonido el director de arte que son carreras que son carreras por sí mismas y que ya crean un lenguaje en la en el caso del fotógrafo es mucho más obvio porque utiliza siempre va a tender a utilizar cierto tipo de iluminación o hacer cierto tipo de tomas y ya ese es su sello personal Figueroa a mí me parece increíble me estoy tratando de acordar ahorita el nombre de la de la película a ver si me viene pero termina en las grutas de Cacahuamilpa iluminó como con diez mil velitas todas las todas las grutas para una escena donde nada más bajaba el o sea entra la cámara y creo que veías la muerte ya ni siquiera me creo Macario se llama Macario así es pero esa escena nada más o sea esa esa toma de las grutas iluminadas con las velitas ya ya es una imagen que a mí me ha dejado marcado son son puntos que imborrables en la experiencia y bueno ahí también para nuestros seguidores de procesos de la memoria hay que echarse un clavado a las películas no solamente a las nuevas a las viejitas que por ahí pueden ustedes encontrar en las reseñas hay hay grandes obras de de cinematográficas en México entonces hay que buscarle bueno a Macario ¿qué otra te ha gustado que te ha marcado así? Mira yo creo que hubo de voy a ser muy honesto porque también hay que ser honesto yo lo que es la época de cine de oro la la conozco poco y de de esa época digamos que todo lo de Joaquín Pardavé pues me me divertía muchísisísimo Joaquín Pardavé pero porque también era libanés entonces también tenía que ver con cuestiones familiares y y me gustaba ver al extranjero ahí realmente para mí hay un parteaguas en el cine mexicano con como agua para chocolate Cronos Cabeza de Vaca y un director que me parece muy muy valiente y muy poco reconocido en el cine mexicano internacional era Jaime Humberto Hermosillo ok porque Jaime Humberto Hermosillo desde los sesentas en lo que Jean-Luc Godard empezaban a hacer la nueva nueva ola del cine francés y todo esto Jaime Humberto hacía películas tan trascendentales y tan arriesgadas cinematográficamente y de temáticas tan fuertes como como lo hacían como lo hacían allá y y siento que ahí había un poquito de misoginismo no de misoginismo al contrario de malinchismo que por lo que no era tan reconocido porque eran los sesentas México no era tan importante como Francia y y se le daba simplemente más auge al cine francés pero esa época del cine de México el cine Manobo en Brasil fueron dos momentos donde se desarrollaron lenguajes muy muy fuertes ¿no? el cine de Jaime Humberto Hermosillo merece mucho la pena la pena revisarlo y y ver cómo era muy aventado porque se exponía muchísimo como como persona y lo que le pasaba y las cosas pero hacía muy muy buen cine y el cine Manobo en en Brasil fue un movimiento de cine muy político que que hablaba del latifundismo y que hablaba de las guardias blancas y que ¿no? y hablaba de de estos asesinos a sueldo y pero si el cine de Brasil es crudo en general tiene sus sus orígenes ahí pero también tiene sus orígenes en este grupo de directores que que se les iban las entrañas en enseñar a esos no les importaba tanto si era arriesgado si había presupuesto o no había que hacer la película y había que denunciar ¿no? entonces también era era un cine muy muy interesante yo una cosa muy buena que veo con la globalización es que cada vez vemos cine de otras partes del mundo y empiezas a darte cuenta que hay buenos ejemplos en los árabes en los africanos en el inozelandés en el japonés que ya no son solo estos grandes cines que que hemos escuchado con autonomía ¿no? sino a ver ¿qué se está haciendo ahí en Uzbekistán? debe de haber debe de haber algo en ese sentido el lenguaje cinematográfico las películas el cine hay que hay que acercarnos con un poco menos de prejuicios a lo mejor no nos podemos quitar todos los prejuicios que tengamos ¿verdad? pero quitarnos uno o dos para poder ver estas 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 obras el cine como como fenómeno quiero tocar esto que dices sobre que nos han enseñado a ver una serie de de historias que se repiten al infinito siempre que se que son los 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 cines un poco más comerciales el cine de Hollywood pero hay otras formas de de acercarse a a la narración cinematográfica cambia mucho el lenguaje que cambia en estos en estos en estas formas digamos que hegemónicas de decir a las formas diferentes de decir ¿qué es lo que es lo que le da el sentido a uno y a otro? el que hagan cohesión yo creo que si primero creo que lo que dijiste es muy valioso eso de quitarse los prejuicios y sentarse a ver si si tú te sientas y ves una película iraní por ejemplo que generalmente tienen un lenguaje muy lento y y es espacioso y todo si te sientas con una visión de voy a ver una película de acción pues te vas a quedar dormido pero si te sientas con paciencia y la ves y te hace cohesión al final vas a disfrutar mucho la historia hoy día una cosa que estamos mal acostumbrados y que ya no es solamente del cine de Hollywood es que sea muy rápido yo fíjate al contrario el cine de Hollywood siento que ha evolucionado mucho en los últimos años Hollywood siempre se formó de muchos especialistas de todos lados del mundo los americanos fueron muy inteligentes en aceptar alemanes japoneses árabes mexicanos de todo de que fueran a trabajar ahí Chaplin fue el primero a formar un estudio y tiene que ver porque se nutrió mucho fueron el cine más comercial y es el cine más taquillero por mucho pero también de repente se dieron cuenta que podían hacer obras de arte y hay grandes películas por ejemplo pienso en las horas que ok ella es inglesa pero financiada por Hollywood y es una es otra película así súper súper bien hecha pienso en Star Wars creo que no hay pocas películas han marcado tantas generaciones pero volvían a hablar así como de un imaginativo universal oye a propósito es que ahorita que dijiste eso me acordé de uno indispensable que también habíamos comentado que es David Lynch siendo un locuaz que no se ha ceñido a Hollywood en ese sentido pues de la historia de siempre ha sido es una 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 expresión es un es un creador a nivel mundial verdad cómo explicas eso porque bueno pasó una serie de filtros de una manera inusitada mira yo a mí David Lynch es así como uno de mis héroes del cine ok si este de los de mis directores favoritos creo que de los que más me han marcado años después me encontré su su biografía y me llamó muchísimo la atención que toda la vida había meditado y que él paraba su filmación su equipo entero de 6 de la mañana a 7 y de 5 igual me equivoco en los horarios pero paraba en las mañanas y en las tardes para meditar y no le no le importaba eso para una producción de Hollywood es insucitado ¿no? porque al contrario o sea el tiempo es dinero y hay que seguir corriendo entonces habla de un gran poder de director de decir no, 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 no primero luego lo otro que me que me llamó mucho la atención de él es decir yo no me imagino las películas más bien no planeo las películas son imágenes que me vienen dentro de un estado de de meditación por así decir y que después las voy uniendo unas a otras y eso me explicó años después de ser fan de Lynch ¿por qué eran tan inconscientes sus películas y por qué me llamaban tanto la atención? porque querer entenderla la historia es difícil y querer entender son películas simbólicamente muy ricas que hablan muchísimo entonces no es una historia lineal es una historia que tiene muchísimas capas ¿no? y y cuesta trabajo estarlas analizando y analizando y analizando y no lo haces en una en una sola sentada de verlas sin embargo si te hacen cuestión si te si te llaman y si te hacen quedarte sentado dos horas viendo la película eso es muy interesante que te atrapan y quiero preguntarte en ese sentido el proceso bueno te atrapan porque visualmente son atractivas simbólicamente tienen muchas capas que puedes estar ahí pensando sobre sobre las imágenes pero también hay una hay una factura espléndida en sus en sus en sus producciones no no son tomas casuales pero al mismo tiempo son libres es complejo eso yo no lo lo único que sé es que trabaja con equipos pequeños que no trabaja con equipos muy grandes pero me imagino que por ejemplo que es un que es un director que trazaría todo y que trataría de tener control sobre todas las cosas un poco Tarkovsky también era era si no no eran directores que a ver qué sale esa es mi interpretación igual igual me equivoco pero pienso por ver su lenguaje que justamente está todo muy muy controlado para que sea exactamente así como yo lo quiero decir bueno bueno entonces las imágenes bueno con David y con muchos directores tienen formas de ver tienen encuadres hay unas fotos que queremos pasar ahorita si nos ayudas Luis que es la serpiente tocadís que son que son tres fotos nos quieres platicar en lo que se van se van a van a estar pasando cuando estemos platicando platicanos sobre estas imágenes son un poquito un ejercicio que hice para esta plática y era justamente enseñar como la primera foto es un tronco y es un tronco cortado a la mitad que tiene como una protuberancia en medio y tiene un área clara y tiene un área un poquito más oscura la segunda foto es estoy buscando un encuadre que me guste y la tercera foto es el encuadre que me gustó entonces donde ves un poquito como una serpiente que avanza hacia el lente pero a la vez el área oscura pues me pareció un LP y un tocadiscos la serpiente la aguja a lo que voy con esto que es un poco como cuando tomas fotos de naturaleza y de nubes y de cosas cotidianas es siempre una es agarrar y abrir la cámara y tomar una foto y ahí nada más documentaste o retrataste algo pero si en ese mismo lugar sin moverte piensas un poquito y buscas un poquito un encuadre vas a encontrar cómo decirlo de una manera más estética más bonito y por ende vas a fortalecer el mensaje de lo que quieres decir entonces no no siempre necesitas todo perfectamente bien hecho y todo perfectamente bien controlado para poder decir las cosas también creo que y no es contradicción a lo que hablábamos con Lynch es volver a lo que decíamos hace ratito no hay una fórmula no hay un solo camino en el arte ni en el cine hay muchísimas variables entonces ve escogiendo las mejores variables que tienes tampoco quieres que seas conformista a que si no tienes lo que quieres pues no no te des por vencido continúa y continúa hasta que tengas hasta que digas lo que tú quieres estar diciendo y si tienes que repetir la fórmula si tienes que repetir la toma pensarla de otra manera o algo hazlo pero exhausta tus posibilidades y bueno y en la medida que tengamos información que conozcamos más de nosotros del tema vamos a tener más posibilidades si una cosa que si me parece muy importante que que hemos estado hablando en esto es conoce muy bien tus herramientas si tienes que que ser no me gusta la experiencia tienes que ser máster de tus herramientas ok entonces conoce muy bien la cámara que estás utilizando no tiene que ser la mejor cámara ni pero conoce muy bien conoce muy bien tu celular conoce muy bien las cosas si te toca hacer la dirección artística pues piensa realmente bien la la los medios que tienes para hacer la escenografía piensa las las cosas si eres pintor pues conoce bien tus materiales y la pintura que va a pasar cuando se seque ¿no? como editor qué recursos tienes para editar porque a mí lo que sí no me gusta es usar todos estos efectos precargados en los programas porque justamente hacen que todo se ve igual todos explotan igual todos hacen transiciones igual pero los puedes esos mismos si los conoces puedes combinarlos puedes dilatar más unos puedes hacer cosas y entonces empiezas a generar y a crear con elementos que ya están dados ya viene de conocer y evidentemente tenemos que conocer nuestras 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 herramientas porque bueno a veces dan más de lo que pensamos a veces no dan tanto entonces si es indispensable poder tener esa fortaleza pienso que en el cine es es la cámara y todo todo lo que lo que envuelve una toma la iluminación etcétera tiene que conocerse porque el creador el director está pensando en algo ya determinado en ese sentido es 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 lo metodológicamente escrito el storyboard pero también hay formas de 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 darle la vuelta con esto que dices del gato ¿verdad? que si sale que se quede si es que forma parte ¿verdad? ahora tenemos otras dos fotos una 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 foto del campo platícanos ahorita Luis nos va a hacer el favor de pasar son dos son dos fotografías y luego es una imagen donde están las dos fotografías reunidas ahí ¿qué es lo que lo que pasó con esa imagen Ibs? ok era de nuevo otro ejercicio para para esta plática a mí en lo personal me gusta me gusta hacer foto natural con me gusta buscar la luz el encuadre y saber manejar mi cámara para nada más hacer clic y que ya quede y trato de no intervenirla a veces sí tengo que recortar un poquito pero digamos el 95% de las veces yo no retoco mis fotos ni hago nada ¿no? lo que quería aquí también era hacer un ejemplo de la misma foto porque es el mismo negativo la primera foto es natural tal cual era la luz y como como yo la la decidí exponer qué zonas quería que fueran más negras qué zonas tuvieran más luz y la segunda foto es haberla metido en un programa de edición y poder manipularla es una foto mucho más comercial como diría mi hija de anuncio de leche ¿no? ok y y es muy cierto puede ser más apelativa al ojo y te puede llamar muchísimo más las ganas a decir así como ¡ay! oye es esto pero también es un poquito más de dulce ok ok y si me preguntas pues qué te hace mejor el dulce o los vegetales pues no bueno a ver ahí está la metáfora ¿verdad? sobre este por favor no le peguen tanto al azúcar porque hace daño y además hay una cosa que hay muchas obras de arte pero no tienen idea cuántas obras maravillosas sin tanta azúcar ¿verdad? sí entonces hay que desacostumbrarnos un poco a a tanta grasa y tanta azúcar poquito es rico de vez en cuando ¿verdad? pero hay muchas obras que podemos acercarnos qué buen ejemplo menos azúcar y bueno hemos platicado de tu proceso como creador pero también manejas ahora sí que estás manejando también otras actividades como promotor cultural platícanos un poco sobre sobre esto porque quiero llegar a un punto que tiene que ver con con la universidad en el presente y al futuro ¿cómo cómo llegaste tú a esta a esta parte que a veces como como creadores a muchos nos toca promover hacer hacer esta esta este encuentro entre personas entre obra de arte y personas de esta faceta mira yo empecé a hacer específicamente empecé a hacer el archivo de mi papá porque me di cuenta que había necesidad como de organizarlo y de documentarlo fue una parte como muy administrativa que salió y vaya meollo o sea no es fácil organizar la obra de alguien cuando no es ni fácil organizar tu propia obra por eso vuelvo al consejo de entre más ordenado y más organizado hagas al principio más favor te vas a hacer al futuro al empezar a ver cuadros pues había muchísimos cuadros que no conocía y que me gustaban y me empezaba a dar así como gusto verlos reunirlos y ver que se podían ir haciendo y la eso y la ventaja de poder conocer muchos pintores que estaban vivos y de poder entrevistarlos me fue llevando un poquito al desarrollo vuelvo al fluir de la vida ¿no? yo yo mi carrera mi carrera y lo que más me gusta hacer es dirigir producir se me da fácil administrar organizar obras se me da fácil administrar no pero pero ir poniéndole un orden a las cosas y secuentando poniendo cajitas y eso se me dio y poquito a poquito de ir conociendo gente pintores artistas y los entrevistando he ido armando como un archivo de pues de obras de pensamientos y todo que una por naturaleza ha terminado en en la promoción de ok sí sí hay un sentido de ventas pero mi mi verdadero corazón está en la promoción porque yo me di cuenta de una cosa a mí me gusta mucho la pintura de mi papá pero no le tiene que gustar a todo mundo y de repente te encuentras con que y lo mismo aplica para cualquier artista pero entonces me empezó a parecer muy interesante que coleccionistas me decían mira a mí no me gusta fulano pero conoces tal obra y le decían no, no la conozco entonces iba a investigar y decía oye o sea a veces me gustaba mucho regresar y platicar a veces regresar y decían no, no me gusta pero encuentro que hay algo ese es otro punto del arte no todo el arte te tiene que gustar pero si tienes que sentirlo tú sabes que estás frente a una obra de arte cuando te está moviendo en el interior algo que te está pegando estéticamente esa es otra cosa pero entonces yo empecé a ver que fulanito le gustaba este fulanito le gustaba aquello que ta 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 y se pegó con mi carrera y empecé como a pensar como productor y decir híjole lo que falta es conocer de de muchos pintores muchas miradas y empecé con la pintura y quisiera irme por las doce artes caray bueno es un hay mucho que hacer bueno para las personas que todavía no no tengan idea de quién es el papá de aquí del compañero es el maestro Roger Von Munten el que está haciendo su catálogo y también esta de la esta plática estas estas entrevistas son voces de la imagen que ustedes pueden buscar pueden googlear para para ver algún algún capítulo en 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 las en las redes ahora bien eh qué más qué más qué más hay que hacer en en este catálogo del maestro Von Munten de maestro Roger pues yo sigo fotografiando organizando y catalogando a ver pero pero porque bueno a esto que decías es bien importante bueno los jóvenes artistas visuales eh pudieran empezar de una vez con sus con su con su catalogación de obra y bueno eh con el paso de los años no solamente van a van a poder usar esos esos esa catalogación ese trabajo para hacer catálogos o para hacer documentales o lo que sea simple sino simplemente para ver cómo ha evolucionado el trabajo eso ha sido una experiencia me imagino con el trabajo del maestro Roger claro claro mira un consejo práctico es yo a través de catalogar eso y todo y ahora sí también catalogo mi trabajo y todo pero yo siempre guardo la la mejor foto más con más megapíxeles que pueda si la tomo en digital ahí le pongo un nombre inmediatamente o sea no lo dejo en imagen 3925 punto no sé qué no sino ya decido le pongo una nomenclatura que incluya el título el autor las medidas de la obra el año y ya todo eso en el nombre del archivo y a partir de ese archivo maestro me hago uno para mandar por emails uno para mandar por redes sociales y uno un tifo alguna cosa así a más de 300 de pays que se puede utilizar en el futuro para impresión esto sale porque tú nunca sabes para qué te va a servir ese material pero justamente como dijiste ahorita si lo haces desde el principio se vuelve un trabajo fácil cuando hicimos voces de la imagen una cosa muy padre era ir y hacer las entrevistas con los pintores y dejarlos hablar y entonces dejábamos así pero llorábamos al momento de la edición cuando les pedíamos fotografías porque que disculpen todos o sea ninguno estaba bien organizado no había fotos la gran mayoría o sea algunos tenían pero te mandaban imágenes chiquitas te mandaban imágenes grandes por ejemplo la ciudad de México tiene una cantidad de esculturas increíbles no hay en el gobierno de México un estatuto que te diga de quién es quién entonces ahí íbamos chismeando uno con uno yo sé que la de este este y ahí fuimos salvando un poquito oye entonces por ahí falta mucho trabajo hay amigos amigas por ahí alguien que se quiera aventar una tesis en catalogación de obras bueno pues ya tiene ahí un tip esto que dice Ipses es muy importante porque efectivamente nos faltan documentos sobre el arte mexicano es impresionante como como podemos buscar y no encontrar o sea es impresionante esto que dices me ha tocado por algunas razones sabemos que el arte en México es de suma importancia pero no hay catálogos no hay catálogos ni siquiera de las exposiciones que han estado en lugares importantes eso es impresionante bueno me quedé mudo bueno ahorita que dijiste esto que estabas comentando me vinieron a la mente algunas experiencias y realmente es sorprendente como como tenemos introyectada la idea de que el arte es importante pero no hay documentos y me imagino que esto es tu labor en este momento pues es una porque también en paralelo continúo con mi carrera y sigo escribiendo cosas pero por lo menos me mantiene ocupado de amanecer atardecer por ahí no hay pretexto de no hacer nada ¿verdad? no tienes que disfrutar lo que haces también yo hay momentos en en una producción o algo que como los momentos administrativos que yo les llamo que no tal vez no no sean los más divertidos es siempre más divertido en cámara pero son muy necesarios y entre menos entre más fácil nos los hagamos y más placenteros hagamos ese proceso más rápido se pasan y se vuelven una cosa muy metódica ¿no? yo llegar a esto que acabo de decir de haz un guárdate un negativo ponle un nombre fueron años de prueba y error prueba y error de ver y y dentro de todo mi papá era muy organizado o es muy organizado ¿no? era muy organizado desde principios es lo que lo que quería decir entonces sí contaba con una base pero ok y luego ves algunos casos en donde lo triste es que se pierden las obras y en muchos casos se apropian otras personas de esas obras y tú tienes que decir oye no este es de tal pintor yo lo vi en el estudio o mira aquí tienes no 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 esto es mío entonces volvemos a la ética ¿no? pero hoy día con con un celular y una y una computadora casi que no hay pretexto para no ser organizado en el arte compañeros subrayenlo esto por favor recuerden que la que la charla va a estar grabada documenten su obra pónganle el año el título etcétera etcétera por favor ahí se los encargo porque bueno y para ir cerrando ¿qué pasa con bueno en el en el semestre pasado hubo una exposición del maestro Roger Von Munten en la universidad iberoamericana ciudad de México en la galería Andrea Pozo lamentablemente hubo una todos estos sucesos con los que empezamos a platicar que se vio poco estuvo cerrada la la galería sigue cerrada por estas razones de salud pero hay unas obras que van a permanecer en la universidad platícanos de esto por favor y de de esta de esta futura donación que vamos a a disfrutar en la universidad mira nosotros estamos muy agradecidos con con la universidad por dos razones una tres razones una son son muy profesionales eso eso debo decirlo honestamente pero además de ese profesionalismo ven las cosas de una manera y hacen las cosas de una manera muy amable muy humana entonces este conjunto de de tres cosas pues para nosotros es justamente hablar el mismo idioma y y creo que todos hablamos en el sentido de de que hay que difundir que hay que compartir tanto el conocimiento el arte las cosas porque eso es lo que nos enriquece como sociedad y si buscamos todos todos ese enriquecimiento las obras que se que se van a que se van a quedar en la universidad son el Quetzalcóatl que tiene la gran particularidad de ser 26 pintores dentro de una misma dentro de una misma obra que representa además el Quetzalcóatl que era la serpiente emplumada que aparte de 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 todo era el dios de las artes entonces se se queda eso se queda la justicia secuestrada que tiene su historia en en propio pero que también habla un poquito como de de no hay que dejarse de de el el arte siempre va a encontrar una 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 forma de expresarse más justa y si hablas desde el corazón y hablas bien de las cosas y eres una persona clara y honesta no tienes por qué dejarte si uno incurre en una falla sé valiente y reconócela y sigue pero si te están haciendo una falta también encuentra una manera de de expresarse y y el arte es muy bonito porque es una manera no violenta yo tampoco creo en la en la violencia entonces en particular lo 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 dejo de tarea un poquito a quien quiera investigar la historia de la de la justicia ecuestre pero se quedan esas esas piezas y y se quedan otras otras obras que son representativas de de todo este movimiento de de expresarse con el arte y de no dejarse ante ante las incertidumbres estas estas dos obras me parece que son fundamentales y por dos razones bueno una una de ellas es el conjunto de una serie de artistas solidarios es importante que que si tiene un poco de curiosidad busquen la 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 historia de esta de este de esta obra pero como obra en sí como anécdota es muy importante porque es una es un hito en el entorno de el arte mexicano eso es así como fundamental es una es una es una puesta en escena de de los pros y de los contras de las actividades artísticas en el sentido de que alguien puede que de los abusos que puede haber sobre el arte pero también lo que es a favor es que como dice el maestro Roger el oficio salva y el oficio salva en ese sentido de de que lo que sabemos hacer bien puede puede comunicar muchas cosas y vamos a tener la fortuna de contar con estas obras para compartirlas no solamente en el en el en el en el campus Ciudad de México de la universidad sino que esperemos que pueda estar en conocimiento de personas a través de los espacios de de otros campus del sistema universitario y bueno próximamente conocerán un poco más de la obra yo espero que para el próximo semestre podamos tener la posibilidad de visitar ya los espacios y y bueno no sé si tú quieras agregar algo a esta charla ahí hay hay dos cosas que quiere decir otra cosa que va que la universidad muy agradecidamente aceptó es al contrario que nosotros muy agradecidamente damos a la a la universidad es como el primer archivo de toda la bibliografía y hemeroteca que que hay de la pintura entonces justamente va a tratar de juntar cada una copia de cada catálogo de cada invitación que que se ha hecho a lo largo de los 60 y pico de años de trabajo para que exista un archivo y sentimos que la universidad pues es el lugar perfecto porque es un lugar de estudio a donde también está accesible para eso para para su estudio una cosa que es mágica del arte a comparación de cualquier otra disciplina sí porque incluso la la arquitectura también es un arte es el arte perdura al tiempo y esa sí es una magia uno como artista puede pasar dolores de cabezas puedes tener malos ratos puedes tener puedes tener mucha catarsis porque la la personalidad del artista también al dialogar con tantas emociones es emocional en su mayoría pero al final al final tenga firma o sea anónima una obra de arte va siempre a perdurar y ahí tienes ejemplos en todo el mundo eso es la magia del arte y eso también a mí me me habla de por qué es una fuerza esencial para nosotros porque ha existido desde la desde que el hombre estuvo conciencia ha sido su manera de expresarse ok bueno pues te agradezco muchísimo tu tiempo tu desvelada porque han de saber que tenemos diferentes horarios pero ha sido una charla enriquecedora ha sido algo verdaderamente especial muchas gracias por brindarnos este tiempo y esperemos que pronto podamos tener una conversa una más una conversación más para poder platicar sobre la colección del maestro Roger von Gunten en la universidad pero también de tus nuevos proyectos como creador muchas gracias por estar con nosotros al contrario muchísimas gracias por invitarme yo con mucho gusto puesto como calcetiente hasta luego muy bueno hasta luego gracias